Hola, vamos a conocer al auténtico cazador de Micelio. Aquí Pachi, pues la hostia, vamos a por Micelio. Micelio. Micelio, la hostia. Y Tai, vamos a la bosque. Vamos a por ti, no estamos locos. Sabemos lo que queremos. Y vivimos la vida igual que si fuera un sueño, aunque... Sabemos que los sueños no siempre son sueños. Y esto es para ti, Tai. Hola, te ira.